Hola a todos de nuevo, volvemos a ver una nueva review de un mod para Minecraft y vamos a ver un mod que se llama Multi Storage que básicamente nos va a permitir crear distintos tipos de lugares para guardar objetos como cofres y algunas cositas más que vamos a ir viendo poco a poco y algunas cosas especiales que vamos a tener dentro de ese banco que la verdad que están muy pero muy bien. Y lo primero que vamos a hacer es esta bolsa de Ender que básicamente está ligada a lo que vendría a ser un cofre de Ender que se hace de esta forma muy sencilla pero no es lo que más nos interesa del mod, sino hacer cofres de Ender que van a ser distintos porque siempre tenemos los cofres de Ender que están linkeados, enlazados siempre entre ellos y nosotros queremos que estén enlazados distintos tipos de cofres y es lo que conseguimos acá con este mod. Acá el casteo sencillo, obsidiana, varitas de blaze y un poco de lana, la lana como pueden ver es blanca pero le podemos poner cualquier color y vamos a obtener, no sé, por ejemplo, rojo. Y estos dos van a estar linkeados y por ejemplo si ponemos, no sé, tinta, por poner algo, ¿no? Básicamente vamos a ver que acá también tenemos tinta. Está bueno que esto a veces se bugea un poco lo que vendría a ser esta animación pero la animación está bastante bien cuando funciona, ven que se abre y se cierra y queda muy buena, ¿no? Pero me van a decir, eso no tiene mucho lugar, tiene nueve lugares nada más y la verdad que es medio pobre para lo que necesitamos. Pero si utilizamos Ender Pearls como upgrade, como mejoras, podemos ir dándole shift y clic derecho vemos que dice que hemos aumentado la capacidad y podemos llevarlo hasta 27. No está nada mal porque con 27 ya las cosas cambian radicalmente, por decirlo de alguna forma porque ya tenemos otro tipo, un cofre mucho más abundante y está bueno porque lo ponemos en uno solo y cambian en todos los que sean de este tipo, ¿no? Los rojos, lo hacemos con los blancos y demás. Pero quizás es un poco pobre tener, no sé, nada más que rojo, blanco, verde, o sea, no sé cuántos colores en total son que deben ser, no sé, 16, 14, bueno, los que sean, vamos a tener 14 tipos de cofres de Ender. Pero si utilizamos lo que vendría a ser tintes, tintes en este caso Cyan, podemos cambiarle el color a esto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, básicamente hacemos shift y clic derecho en una de estas bandas y vemos que ahora tenemos un cofre que es de color celestito, ¿no? Vean que acá lo copiamos y todo lo que guardemos acá también se va a guardar ahí. Veanlo, es distinto a este y es distinto a, por ejemplo, este que le ponemos Cyan así, ¿no? Vean que son totalmente distintos. Ponemos así, este también le vamos a poner acá y vamos a guardar, no sé, un bloque de arcilla. Ahí está. Vean que en este sí lo tenemos y en este no. Entonces eso está bastante, bastante bien. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, estamos en un servidor y otra persona hace el mismo color? Porque puede pasar, ¿no? Hasta lo puedo hacer a propósito para robarnos los ítems. Bueno, tenemos una funcionalidad que se hace con diamante, le damos click a este con diamante y básicamente lo que hace es que este ahora es privado, ¿no? Vean que dice Minimartin ahí y acá dice Public. Es decir que cualquiera que haga este mismo color, o sea, yo pongo acá uno blanco igual, no va a poder acceder a las mismas cosas. Vean que en ese yo tenía puesto ya un diamante de antes y acá tengo un polvo de Blaze y vean como esto está bastante bueno, ¿no? Porque no pueden acceder. Eso sí, si vienen caminando tranquilamente vendrían acá y verían el diamante como si nada. Pero tenemos algunas cosas que después vamos a ver más adelante ahí adentro de eso que en teoría es un banco para proteger un poquito más lo que vendrían a ser los cofres. ¿Y qué más tenemos? Bueno, tenemos estas bolsas como las que vimos al principio pero esta bolsa básicamente nos va a permitir linkearlos a un tipo de cofres. En este caso, por ejemplo, no sé, a este. Hacemos Shift y clic derecho y vemos que le cambian los colores de lo que vendrían a ser estos puntitos y ahora tienen los mismos que estos. Lo cual si abrimos vamos a tener una perla de Ender. Entonces, por ejemplo, podríamos poner pociones y, no sé, poción de curación instantánea 2, de, no sé, de fuerza y de regeneración 2. Los ponemos acá, podríamos tener un cofre mucho más grande como estos o lo que sea. Todo de pociones, por ejemplo. Entonces nos vamos al Nether y en el Nether, por ejemplo, abrimos nuestra bolsa. Ahora, cuando esto se cargue, lo voy a mostrar, pero básicamente es eso. Vamos a abrir la bolsa y vamos a tener nuestras pociones, ¿no? Las mismas pociones que tenemos en nuestra casa. Entonces podríamos tener un cofre lleno de, no sé, pociones, otro de espadas, otro de armaduras, otro para guardadores y entonces cada hora que vamos juntando en otra dimensión lo metemos ahí y la verdad que está bastante bien porque, por ejemplo, esto lo tendríamos siempre en casa. Entonces, si morimos, perdemos todas las bolsas, pero no perdemos los materiales. O sea, si bien esto es un tanto caro, yo prefiero perder esta bolsa que perder, no sé, un stack de ores de diamantes, por ejemplo, ¿no? De menas o, bueno, procesado, no importa. De alguna u otra forma, la verdad que yo no lo quiero perder. Y si me caigo la lava o lo que sea, a lo sumo, pierdo las bolsas y ya está. En cambio, de la otra forma, tendríamos que llevar todo acá. Estaría todo lleno. Por ejemplo, necesitamos muchas pociones porque vamos a ir a una dimensión donde hay muchos enemigos. Entonces, en vez de llevar, no sé, todo esto lleno de pociones, llevamos una bolsa sola. Esa bolsa tiene 27 lugares y tenemos 27 pociones, ¿no? Podríamos llevarnos dos bolsas de pociones si queremos aún más pociones o lo que sea. La verdad que eso ya depende de cada uno, ¿no? Y lo próximo que vamos a ver son otro tipo de cofres que, bueno, nos sirven porque, no sé, lo podemos disimular o esconder, por decirlo de alguna forma. Y se hacen con cristales, por ejemplo, y un poco de cuarzo. Ustedes van a decir, ¿dónde está este? Bueno, básicamente está oculto y es este lo que vendría a ser nuestro cofre. Aunque el Waila nos detecta que está ahí, pero no importa. Digamos, si en el servidor que jugamos las otras personas no tienen el Waila, no lo van a poder ver. Y básicamente lo que hacemos es shift y clic derecho y se nos abre el menú en el cual podemos guardar hasta 12 ítems. Y luego un menú más acá que nos permite decir de qué bloque queremos que se copie. En este caso del que está abajo o podríamos poner que sea el de arriba y vemos que, bueno, como es el de arriba no se ve el bloque, no se ve la textura. Se ve esto que además es transparente y está muy bueno. Uy, se está largando a llover ya. Vamos a poner así. Está bueno para hacer una pared falsa porque podríamos poner... Bueno, en realidad mucho tampoco tiene sentido porque en realidad veríamos el color este. Pero podría ser para jugar y hacer ese tipo de cosas. Porque esto obviamente cuando nosotros le ponemos que si tome de otro bloque se pone, no sé, entero. O sea, sólido y no podemos atravesarlo. También podríamos poner, por ejemplo, que copie del de la derecha. Ahí está. Y si no también el de atrás que creo que es uno. No, esto hay que desactivarlo. Ahí está. Lo desactivamos y podemos copiar este de atrás que la verdad que está muy útil. Porque esto podríamos poner, no sé, muchos bloques o en la misma pared. Podríamos poner esta pared y esta pared, no sé, hacer algo así, por ejemplo, ¿no? Venimos acá, ponemos ahí, vemos que no se ve. Pero en realidad es un bloque, es un cofre, ¿no? Está muy bueno para jugar con otras personas. Por ejemplo, en la serie Karmaland, que siempre están escondiéndose los bloques. Bueno, los cofres, perdón, pueden utilizar este tipo de cofre, ¿no? Luego, por ejemplo, nos parece muy chico el tema del espacio. Que sí, es verdad, porque tenemos nada más que 12. Pero podemos duplicarlo con esta upgrade, con esta mejora que se hace con piedra y un poco de lo que vendría a ser cristal. Y esto lo podemos usar de dos maneras. O bien creamos el bloque, lo crafteamos, digamos, y ya tenemos el bloque mejorado. O lo podemos mejorar directamente en un bloque ya existente, ¿no? Este es el mejorado, vemos que tenemos el doble. Y acá tenemos el bloque común. Si hacemos shift y clic derecho, vamos a ver que lo mejoramos. Y ya está, estaría. Es mucho más sencillo no tener que estar, no sé, rompiendo el bloque, llegando a una mesa de crafteo y demás. Que, bueno, puede ser un poco tedioso. Y luego tenemos otro tipo de bloque, también así como para guardar cosas. Que se hace con piedra, como si fuera un horno. Pero en este caso, con piedra procesada, o sea, piedra cocinada. Y nos da este bloque. Este bloque, básicamente, si hacemos shift y clic derecho. Bueno, en realidad sin el shift también funciona. Y básicamente nos da esto que, bueno, como pueden ver, guarda un montón de cosas. Pero podemos stackearlos hasta tres. Que, por ejemplo, si nos subimos acá y hacemos shift sobre el bloque anterior. Vamos a tener algo como mucho más grande para guardar cosas, ¿no? Hay que tener cuidado porque si nosotros, por ejemplo, ponemos este así. Y cuando lo vamos a colocar, lo colocamos sobre este. Estos como que quedan independientes, separados y no se unen para lo que necesitamos. Está bastante bien porque si tenemos una casa de piedra, esto se oculta dentro de todo. Relativamente sencillo. Además está bastante bien. No tenemos que poner o dejar, mejor dicho, un hueco encima para que el cofre se pueda abrir y demás cosas. Y después tenemos la versión mejorada. Que, bueno, básicamente es esta y podemos guardar varias cositas, ¿no? Luego tenemos otro más que son como... Como si fueran, no sé, cajones o algo así. Pero, bueno, se hacen con losas y estos cajones lo mismo. Pero tienen una particularidad estos cajones. Vamos a probarlos un poquito. Vamos a suponer que queremos guardar muchísimos diamantes. Porque, no sé, tenemos muchos diamantes. De alguna u otra forma hemos conseguido diamantes. Bueno, estos diamantes los podemos ir tirando acá y vemos que se va a ir llenando una barrita acá al costado. Esto nos indica que tenemos 32 lugares. O sea, estos huequitos tenemos 32. Y además tenemos espacios 2048. ¿Por qué esto? Porque, bueno, básicamente no todos los bloques se stackean igual. Por ejemplo, los huevos se stackean a 16, no 64. Entonces estaríamos utilizando un lugar, pero el espacio no lo estaríamos utilizando al completo, ¿no? En vez de utilizar 64 espacios como hace el diamante, utilizaríamos lo que vendrían a ser 16. Y 22 espacios, bueno, un espacio sí. ¿Cómo accedemos? ¿Cómo guardamos primero? Bueno, para guardar, porque esto, digamos, si nosotros lo hacemos así, lo estamos reemplazando. O sea, nos quedamos con el diamante. Podemos ponerlo en este lugar y se van como metiendo. Y para sacarlos, porque los huevos ahora desaparecieron. Bueno, tenemos que ir jugando un poco con esto hasta que aparezcan las cosas que necesitamos. Yo lo veo muy útil, además nos da información ahí que hay dentro, sin tener que mirar un poquito. Bueno, no nos dicen de todos los bloques, pero algunos bloques sí. ¿Cómo se llama? Lo que yo le veo de utilidad, digamos, es para lo que vendría a ser guardar muchas cosas que tenemos duplicadas, duplicadas. No por haber hecho un truco o algo, sino básicamente porque tenemos muchísima piedra o arena y esas cosas y lo queremos guardar. Es un buen lugar. Además, también tenemos la versión como extendida o mejorada de 64 y también los podemos stackear. Como ven acá, solamente podemos poner dos, pero podemos llegar hasta 64. Ahora bien, este, la mejorada, ¿la podemos stackear? No, no podemos stackearlo lamentablemente, vean que pasa esto. Pero, pero si usamos las upgrades cuando tenemos stackeados estas, las comunes, sí, eso ocurre. Hacemos shift, clic derecho y se nos abre y tenemos 128 lugares, que la verdad que está muy, muy chetado. Porque para guardar 128 stacks de algo necesitamos... Bueno, a veces piedra y esas cosas nos sobran, pero yo creo que con 128 de algo ya tenemos más que suficiente. Y por el otro lado tenemos el banco. Esto es un intento de banco, pero bueno, es un banco en sí. Y lo que tenemos acá es una bóveda, una caja fuerte o lo que sea, que está un poco bugueada lo que tendría a ser la textura, pero no nos importa porque igual se ve un poquito las sombras y lo interesante es mostrarlo. Si esto se desbuguea, verían una puerta muy bonita que está bastante bien. ¿Y cómo construimos la bóveda? Bueno, esto es un material nuevo que se llama concreto y se hace de esta forma. Arena, grava, agua y un balde. Y esto nos da un baúl concrete que si lo vertemos y lo tiramos y lo arrojamos sobre barrotes, nos genera lo que vendría a ser el concreto, las paredes, ¿no? Esto hay que tener cuidado si no lo picamos con un pico con toque de seda porque no nos devuelve el concreto, sino nos devuelve el barrote y uno de roca, ¿no? La piedra sin procesar. Pero además, bueno, nosotros podemos crear estructuras que, bueno, en este caso son de 4x4x4, en este caso es de 8x8x8 y lo máximo que podemos hacer es de 16x16x16. O sea, prácticamente una casa con una puerta bastante segura porque ahora vamos a ver algunas cositas. Básicamente tenemos que hacer esta puerta porque si no, no sé, esto no tiene mucho de caja fuerte, o sea, podemos entrar, salir normalmente, ¿no? Que se hace con pistones, un poco de hierro, bueno, un poco no, dos bloques de hierro y un poco de cristal de panel, ¿no? Y esto lo venimos, lo colocamos acá y se nos genera la puerta. La puerta puede ser de 2x2 o si dejamos 3 huecos, como en este caso, se hace de 3x3. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo accedemos a la bóveda? Bueno, hacemos clic derecho y entramos a la bóveda. Tenemos que poner algunas antorchas, acá podemos construir, hacer lo que se nos dé la gana porque básicamente es esto. O sea, podemos poner antorchas, podemos poner una cama, en este no tenemos mucho lugar, pero podríamos hacerlo. Cofres de Len, eso es lo que yo les decía, podríamos poner todos los cofres de Len, no sé, con honores y demás. Y la única forma de acceder es con las bolsas y además las bolsas, podemos poner los cofres en privado y demás, y entonces ya sería muy difícil para otro jugador poder acceder. ¿Qué más podemos hacer con esta bóveda? Bueno, básicamente podemos hacer Shift y clic derecho y entramos acá a lo que vendría a ser un menú que nos permite manejar el tema del acceso. Si creemos que, no sé, Anacleto puede hacer otro usuario que pueda entrar a nuestra bóveda, lo agregamos y vemos que si viene el jugador Anacleto, va a venir a entrar Pac y va a hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros. Nosotros somos el dueño porque pusimos la cosa que dice Owner, que es el dueño, Mil Martin, y podemos entrar. Perfecto, encima acá está como codificado, o sea, no sabemos quién es en realidad el que está. Está bastante bien, eso está bien implementado. Y también podemos remover la puerta, obviamente si somos el dueño, le podemos poner una razón, removemos y ya está. Estos bloques no se pueden romper, no son exactamente los mismos que estos, sino que son otros bloques de la bóveda, y lo que hacen estos bloques, no se pueden romper con pico, con nada, ni con toque de seda, ni con lo que quieran, porque son así. O sea, básicamente no podemos hacer nada con ellos y está bien porque si no, ¿para qué queremos una puerta si los rompemos y ya está? Por otro lado tenemos acá algunas cositas que no tienen crasteos, no es que me haya equivocado, me hayan faltado, sino que no tienen, no sé por cuál, cuál sea la razón básicamente, porque podrían tener tranquilamente. Pero quizás no están del todo implementados y demás, pero bueno, los voy a mostrar como para que sepan, y si más adelante los implementan, estaría bastante bien. Básicamente son tres tipos que nos van a permitir entrar bloques de distintos tipos, no, bueno, bloques no, cosas. Por ejemplo en este caso, ítems, que por ejemplo podríamos poner los diamantes acá y los metemos por un hopper. También podemos enviar una señal de redstone para, no sé, activar algún mecanismo ahí adentro, no sé cuál podría ser, pero es una posibilidad. Y esto es para aguas, bueno, fluidos y demás, líquidos de todo tipo, pero que no tenemos ningún tipo de tubería ni nada como para probarlos. El tema, vemos que entramos acá, tenemos estas de 8x8, imagínense una de 16x16, o sea es prácticamente una casa, bueno, una mini casa, tampoco es una casa muy grande, y vemos que bueno, el de agua no tenemos nada como para probarlo, el señal de redstone, vemos que envite la señal de redstone, podríamos sacar esto y se apagaría, a ver, ahí está. Y podríamos ver que no tiene más señal de redstone, y el de ítems que no parece funcionar, no sé si es algún problema, o yo lo estoy usando mal, pero no parece funcionar, veamos que acá los diamantes han desaparecido, o sea, la bóveda se los comió, pero a nosotros no nos aparecen acá adentro. Eso estaría bueno si funciona, o si los hacemos funcionar, por el tema de que podríamos guardar directamente ítems sin tener que entrar a la bóveda. O sea, podríamos poner un cofre, meter todas las cosas y que vayan entrando, o no sé, si tenemos, no sé, industrial craft o cosas de ese estilo, para traerlos con tuberías y nosotros ni siquiera preocuparnos, ya que esto estaría todo seguro. Acá podríamos tener algún otro mod para guardar objetos, no sé, barriles o lo que sea, todavía mucho más extensos que lo que vendrían a ser estos que tenemos en este mod. Pero bueno, la verdad que de todas formas está muy pero muy bien. Así que bueno, con esto me voy a despedir, espero que les haya gustado y me pueden dejar un gran like, también un comentario, una suscripción y un compartir. Y nos vemos en una próxima review o video del canal. ¡Hasta luego!